En más información, en Cúcuta, la Secretaría de Minas y Energía de Norte de Santander y Corponor conformaron la Junta Directiva para formalizar la pequeña minería que busca evitar la actividad ilegal en la extranción de minerales. Samir Castillo a esta hora nos entrega todos los detalles. Samir, muy buenas tardes. Así es compañeros, muy buenas tardes. Pues hay que decir que la tercera sección de la Junta Directiva para buscar la formalización de la pequeña minería en Norte de Santander fue aplazada para el próximo 6 de diciembre. Sin embargo, continúan las acciones articuladas desde el año 2016 para buscar que las pequeñas familias mineras que ejercen esta actividad ancestral lo hagan de manera legal. La Junta hace parte de una gira nacional denominada Hablemos de Minería, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, en la que participan la Agencia Nacional de Minería, el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad de Planeación Mineroenergética, en la cual se da a conocer la estructura, funciones y apoyo que brinda la institucionalidad a las autoridades locales para incentivar un trabajo conjunto que permita desarrollar minería responsable en las regiones. Las entidades manifestaron que se está implementando una oferta institucional en la que se está diseñando en esta Junta Directiva un acuerdo con los interesados en las actividades de extracción minera, un incentivo permanente para la formalización de la pequeña minería. Más de 390 mineros informales que se dedicaban a la explotación de carbón térmico ya fueron beneficiados del nuevo proceso de formalización que desde el año pasado inició. Se calcula que casi el 45% de los mineros de Norte y de Santander son informales, por lo que se requiere disminuir esta brecha en aras de mejorar las condiciones de estas familias y optimizar los procesos ambientales. Bien, hay que decir que muchas familias son las que viven de la minería, en especial en el municipio de Zulia, en donde se da la extracción de carbón térmico. Compañeros, me despido desde Cúcuta, ustedes continúen con más hechos del Gran Santander. Muy buenas tardes.